Seguimos con Graciano Pascale y tres invitados, Odenir Sartú, Diego Sass y Guillermo Sicardi, a quien estamos escuchando por primera vez en estas mesas, abogado, máster en administración de empresas. Vamos a otro tema de estos días, vamos a mirar un caso muy sonado y su repercusión político partidaria. Según el politólogo Adolfo Garcé, el Frente Amplio está viviendo un momento especialmente difícil. La renuncia del ministro Fernando Lorenzo, motivada en el resonante pedido de procesamiento por abuso de poder funcional, es el trago más amargo para el oficialismo desde marzo de 2005. Según escribió Garcé en su columna de la semana pasada en el diario El Observador, para calibrar el impacto político de este hecho es necesario escapar a los dos extremos teóricamente posibles. No hay que minimizar lo que ocurrió, pero tampoco hay que concluir que a partir de ahora las perspectivas electorales para el 2014 cambiaron sustancialmente. Para Garcé, el afer Pluna tendrá consecuencias en la relación de fuerzas internas en el Frente Amplio. En particular, tendrá consecuencias en la influencia del sector del vicepresidente Danilo Astor. Dice Garcé que el caso Pluna para el astorismo es como la flecha en el talón para Aquiles. Y sigue, siempre pensé que este escándalo estaba llamado a tener un costo político importante para el Frente Liber Sereñi. Todo el asunto, de punta a punta, es un golpe demolador a la imagen de infalibilidad que esta fracción había logrado construir y que explica en buena medida su notable poder político. Si, como acabo de reiterar, este elenco, pese a sus credenciales académicas, no ofrece más esta garantía, y si Tabaré Vázquez ya no precisa acudir a ese respaldo para garantizar moderación y modernidad en sus políticas, el lugar del Frente Liber Sereñi en un eventual tercer mando presidencial, es, a partir de ahora, sensiblemente más incierto que antes, decía Adolfo Garcé. De todos modos agregaba, para él, el Frente Amplio sigue siendo el gran favorito para ganar las próximas elecciones, ya que le parece muy improbable que Tabaré Vázquez, al apostre, fracase en su propósito de ser reelecto presidente. Bueno, tiro estas consideraciones de un ex integrante de estas tertulias para escucharlos a ustedes ahora. ¿Qué dicen? Yo no comparto el enfoque de Fito, a quien respeto mucho, y en algunos casos hemos coincidido en algunas apreciaciones. En esta no coincido con él. ¿En qué sentido? En el sentido de que la evidencia que existe en la historia política del país de los últimos 25 años va en contra de lo que dice Garcé. Y va claramente en contra de su hipótesis. Tanto en los gobiernos del Partido Nacional como en los gobiernos del Partido Colorado, que en su momento, por distintas razones, fueron afectados por temas que de algún modo rozaron la ética política, la ética pública, en todos los casos en que ello así ocurrió, los partidos, esos partidos, cuando ocurrió, mientras estaban en el gobierno, ese partido apagó el costo político. No es un tema de sectores. Históricamente no ha sido así. Históricamente, cuando hay un resultado adverso para un partido, no incide en la interna, incide, llamémosle, en la externa. O sea, es todo el partido el que paga, digamos, el costo político. Y en este caso es mucho más notorio que en otros. ¿Por qué? Porque si ponemos el Afer Pluna como el, digamos, el centro, como el disparador de esos perjuicios electorales, ¿qué vemos en el Afer Pluna? Vemos el comienzo de la Afer Pluna bajo el gobierno de Tabaré Vázquez con Astor y Rossi eligiendo a Campiani. ¿Y qué vemos? Vemos en el final de la Afer Pluna al presidente Mujica operando, como él mismo reconoció, en conversaciones con el señor López Mena, para encontrar alguna salida que terminó en un aval insólito y en un remate fraudulento. Entonces creo que son los dos sectores del Frente Amplio, personificados en, por un lado, Vázquez, Astor y Rossi, y por otro lado, Mujica, los que tienen roles importantes en todo el proceso. Oye, Nair. De todas maneras, parece que el Ministerio de Economía había tomado como bandera la supuesta solución del problema Pluna, y creo que en la interna del Frente Amplio eso le va a traer algún costo, ¿no? Le va a traer algún costo. No sé, no estoy tan seguro de qué pasará a nivel nacional. No estoy tan seguro. En el sentido de que me pregunto si es casualidad que esto estallara ahora, previo al verano, previo a las fiestas. Entonces, hay una tendencia del país a distraerse de alguna manera durante el verano y a que las cosas, cuando se vuelve en febrero o marzo, parezcan muy remotas las cosas que pasaron el año anterior. Me llama la atención que te pregunte si es casualidad. Porque si no es casualidad, quiere decir que desde la justicia hubo disposición a avanzar con estos procesamientos o pedidos de procesamientos en esta fecha que sería la menos costosa para el Frente Amplio desde el punto de vista político-electoral. Yo no tengo ningún elemento para sostener eso. No, pero planteaste la pregunta. No, simplemente, no, no. Bueno, puede haber sido casualidad. Yo no puedo asegurar. Me lo pregunto porque ocurre repentinamente y justo sobre fin de año. No tengo ningún elemento para sostener nada sobre eso. Simplemente digo que sí que el efecto que suele pasar es ese, que el verano amortigua todas las cosas y al año siguiente todo aparece muy lejano. De todos modos, este caso se va a seguir removiendo en la justicia. Sin duda, sin duda. Después de la feria judicial está claro que sí. No se va a ocupar de que esté en la mesa durante todas las vacaciones y a marzo, abril, mayo, ¿no? Me parece que ahí va a estar el trabajo de la oposición en que no se apague, ¿no? Porque no se va a apagar. Viste que también todas las cosas tienen una etapa de saturación, ¿no? Un punto de saturación, ¿no? Cuando vos un asunto lo podés mantener en el candelero un tiempo limitado. Después llega a un punto que la gente como que se arta. Pero acá hay un continuará, ¿no? Es como que hay un suspenso y continuará después de la feria. Digo que no es eterno el... ¿Qué se armó? Las decisiones políticas, como toda decisión de consumo, es decir, cuando uno compra una idea política y como cuando compra un producto, tiene una parte racional y otra parte emocional. Evidentemente, el Frente Amplio siempre apuntó mucho a la parte emocional, a ese espíritu frenteamplista, a los valores emocionales y a los valores de la pureza, de la honradez, como que ese lado. Esto para mí le pega en la línea de flotación. Y me gustaría pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué haríamos cada uno de los oyentes si un amigo nuestro, un amigo del alma, ese que lo queremos, 20 años atrás nos hubiera dicho que aprobáramos esta ley de pluna, que era por un tema de soberanía nacional? Entonces, después el tiempo nos demostró que acá no hay soberanía, que los países no pierden o ganan soberanía nacional por tener tres aviones volando. Si así fuera, Estados Unidos de Norteamérica, un país más que soberano dentro de su territorio, es más, el Frente Amplio insiste que no solo es soberano en su territorio, sino que es soberano fuera de él, porque lo acusan de imperialista. Estados Unidos nunca tuvo una compañía de navegación. Sin embargo, cuando yo tuve la oportunidad de viajar a Moscú en el año 85, hice escala en Senegal y me encontré con una cosa que llamaba Air Lesoto. Un avión que, la verdad, destartalado. Yo dije, caramba, qué soberano debe ser Lesoto, que tiene una compañía de navegación aérea. Después nos dijeron que no se privatizaban, no a las privatizaciones. Esto fue una clara privatización. Luego nos dijeron que el Estado ponía un millón contra 15 millones. Se estaba repasando el otro día en un programa, estos videos que están recordando, donde Astori insistía en eso, y no fue así. Pusieron 18 millones más 154 millones de garantías. Luego nos dijeron que perdíamos la conectividad, que Uruguay era un país tan chico que quién iba a traernos y llevarnos si no era una compañía nacional. Ahora, por otro lado, la verdad que la conectividad jamás se perdió. Entonces yo digo, cuando un amigo durante 20 años comete un error tras otro, un error tras otro, uno se tiene que hacer una pregunta racional, y es la siguiente. ¿Quién gana en esta relación entre mi amigo y yo? Porque yo tengo claro que perdí. Perdí porque puse, pagué, pagué, pagué impuestos, o pagué a mi amigo, le pagué las cervezas y le pagué el almuerzo y la cena. Y el que se benefició fue mi amigo. Entonces, la pregunta es, en este caso, ¿no tendría algún interés? ¿Mi amigo no me estaría engañando? Esa pregunta es lamentable hacerla en una relación de amistad, como es lamentable hacerla con nuestra pareja. Ahora, ¿quién es tu amigo? ¿A quién le estás aludiendo? Porque hablás de un periodo de 20 años. Estoy hablando que mi amigo es todos los que nos propusieron ingresar en esto de Pluna. Mi amigo es el que dijo que había que ir a la soberanía, que era un problema de soberanía, que era un problema de conectividad, que no era un millón, que eran 15. La pregunta es, ¿le creo o no le creo a mi amigo? ¿Mi amigo es un inepto que cometió errores garrafales durante todo este tiempo? ¿O realmente es un individuo que me está engañando? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. Porque la verdad, la buena voluntad no sé hasta dónde llega. Y como decía alguien, uno puede engañar a mucha gente durante poco tiempo, puede engañar a poca gente durante mucho tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Era Lincoln el que decía eso. Yo creo que... Desde la audiencia aparece nuestro amigo Alberto, gran tomador de aviones. ¿Está en Miami, Alberto? ¿Dónde está? ¿Desde dónde? A ver... Porque siempre está en Miami, no se escribe de Miami. Hoy no sé de dónde mandan. Pero dice... Estados Unidos no tiene líneas aéreas, es correcto, pero inyectó miles de millones de dólares para que, por ejemplo, American Airlines siguiera volando y no cerrara. Gran error de Estados Unidos. En el raconto que hacía Guillermo sobre, digamos, las desviaciones entre las ideas, las propuestas y los objetivos, hay una parte del problema. La otra parte del problema me parece que está en la gestión del último tramo de Pluna. Y en esta especie de, llamémosle, guerra civil interna que se va a procesar para adjudicarse mutuamente a responsabilidades dentro del Frente Amplio. Esto no es nada nuevo en los partidos políticos. Lo hemos visto en el pasado reciente, en la historia política uruguaya, este tipo de grescas y de reyertas internas acusándose mutuamente de desviaciones y de responsabilidades. Esto en la historia demuestra claramente que cuando se ingresan estos procesos, es imposible poner un cortafuego, un cordón que impida que los daños sigan avanzando. Acá claramente el partido en su conjunto que gestionó este proceso es si es que tiene algún resultado negativo electoral, y yo pienso que sí que lo va a tener, pero en el supuesto caso de que lo tuviera o no, si lo tiene lo va a tener todo el partido y no solamente un sector. Yo quiero quedarme con una palabra de la columna de Garcet, que es infalibilidad, ¿no? Me parece que con el caso Pluna se da como el fin de la inocencia para los Frente Amplistas. Esa mística que rodeaba al Frente ante ser gobierno y que, bueno, fue tironeada a lo largo de estos años, me parece que tiene casi como un golpe de knockout cuando cae la última reserva mística que era la del Astori y su entorno. Teníamos al principio, bueno, tuvimos un caso de corrupción, como el caso de Casinos, que me parece que fue todavía tapado por el Cambia Todo Cambia, había como una ola que hacía que el escándalo no fuera tanto. Terminó el primer gobierno de Vázquez, me parece que bastante bien parado, vino el gobierno de Mujica, se presentó eso de un gobierno honrado, un país de primera. Me parece que lo del gobierno honrado va a pasar la historia como eso, ¿no? Mujica va a pasar la historia como una persona honrada. Pero la parte del país de primera, que era la parte de Astori, ¿no? Que era el vice, con este caso termina de perder esa última capa de mística que rodeaba al Frente y decía que los votantes pensaran que, más allá de hacer las cosas bien, el solo hecho de que el Frente Amplio esté en el gobierno va a hacer que las cosas vayan mejor, ¿no? Parece que habrá más dentro del Frente Amplio los asesores de campaña van a tener que pensar en presentar más bien los resultados que pensar en banderazos o en apelaciones emotivas para ganar este próximo gobierno. Curiosamente hay un buen sector de gente en el Frente Amplio que vive esto de otra manera. lo vive como una especie de agresión o entiende que en la medida que hubo buena voluntad e intenciones de solucionar un problema no debe considerarse reprochable. Me he sorprendido de la cantidad de gente que hace ese tipo de lectura, ¿no? Es curioso. Digo en el sentido de que preocupa cuando no existe acuerdo sobre lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Me parece que en alguna gente hay esa reacción de entender que esto es como una especie de maniobra. Queda una pequeña reserva de mística que es la de Vázquez, ¿no? Que el solo hecho de que ese presidente como candidato hace que toda la gente piense que va a ganar y eso me parece que es mística, ¿no? Y es la última reserva real de mística que tiene. Después de Vázquez, ahí sí el frente amplio va a tener que apelar a otra cosa, me parece. Cierto.